¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que desbarataba a Rubén dentro del área Sin embargo el 2-1 llegaba en el primer minuto del segundo acto Robo de balón de De Vail Sobre Manolín y Juanpe no fallan el segundo palo 2-1 en el marcador Y el Azcar lo cierto es que pudo redondear su triunfo Pues tuvo ocasiones claras Primero Rafa rechazaba un potente disparo de De Vail A continuación Adri disponía de una buena opción Pero su disparo no encontraba portería Y por último Miguel al contragolpe No conseguía acertar Ante la salida de Rafa al final 2-1 El Azcar se sitúa a un punto de su objetivo Y el Azcar se sitúa a un punto de su objetivo